¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 90 Centrales. Soy Juliana Oxenfort y hoy tenemos tanta información para compartir con ustedes que ojalá que nos alcance la hora. Vamos a hablar acerca de la controversia que ha generado este asunto de la denominación del pisco porque en Chile no quieren que se llame así nuestra bebida bandera. Quieren que se llame aguardiente de uva peruano. Vamos a hablar de los nuevos ministros, aquellos que ya forman parte del gabinete y también, por supuesto, de Alejandro Toledo, quien ya consiguió la entrevista a CNN, pero esta recién será presentada el domingo. Y, por supuesto, notas en vivo. Juan Carlos Portilla se encuentra en el distrito de La Molina. Allí se van a reunir simpatizantes de Keiko Fujimori para saludarla por su cumpleaños. Luego nos vamos a trasladar hasta El Callao. Allí se encuentra Lourdes Rubio, lista para conversar con los familiares de las víctimas que murieron en la Costa Verde por culpa de Guillermo Riera, el hombre que hoy fue no condenado, pero sí recibió la orden de prisión preventiva por nueve meses. Y mañana sabremos a qué penal finalmente será trasladado. Vamos a conversar con Diana Pozo también. Ella está en Surco. Una historia rarísima. La policía todavía está allí al interior del domicilio, donde ella está también, donde ella se encuentra, para saber qué ha sucedido con esta chica de 20 años que apareció muerta. Guillermo Riera pasará nueve meses en prisión preventiva. Así lo dictaminó un juez. El empresario que atropelló y mató a tres jóvenes será juzgado por homicidio culposo, agravado y otros tres delitos. Y el Indecopy podría sancionar a 18 empresas productoras de pisco peruano que renunciaron a la denominación de origen. ¿Esto para qué? Para participar en un concurso mundial que se realizará en Chile. Y esta tarde, Bruno Yufra juramentó como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. También el congresista oficialista Pedro Olaechea pasó a formar parte del Gabinete. Es el nuevo ministro de la producción. Hoy jueves, es tendencia en la red PPK. El presidente encabezó ceremonia de juramentación de los nuevos ministros. Costa Verde, por los nueve meses de prisión preventiva que se le dieron a Guillermo Riera. Y Star Wars, la película, cumple 40 años desde su estreno en el año 1977. Este tema lo hemos seguido y, por supuesto, continuaremos hablando de él. El protagonista lo están viendo ustedes aquí, en la foto que tengo a mi lado derecho. Guillermo Riera, el empresario que atropelló y mató a tres jóvenes en la Costa Verde y que mañana será llevado a un penal. Así es, el juez finalmente ordenó nueve meses de prisión preventiva, que era lo que estaba solicitando la fiscalía, el ministerio público. Y mientras dura su juicio por homicidio culposo agravado y otros tres delitos que le están imputando, tendrá que estar privado de su libertad en una cárcel de Lima Capital. Tenemos la nota. Y estoy con ustedes en el dolor y no solamente voy a enfrentar esta prisión preventiva, que no me opondré en lo más mínimo, como le dije a mis abogados. Por nueve meses estará recluido en un penal, privado de su libertad. Es el precio que Guillermo Javier Riera Díaz empieza a pagar. Declarar fundado la solicitud de prisión preventiva solicitada por la representante del ministerio público respecto del procesado Guillermo Javier Riera Díaz por el plazo de nueve meses. Ya todo estaba dicho, demostraba su resignación, pero no quiso acabar la audiencia sin dedicarle a los padres de sus víctimas unas palabras. Los mismos que habían esperado desde el fatídico 5 de mayo que este empresario pague por lo que hizo. Matar a tres personas con su vehículo, dejar herida a una cuarta y fugar del país. El dolor de las familias es de lo más profundo de mi corazón y sé que nada podrá reparar a sus seres queridos. Les pido perdón a Leslián, a Luis Miguel, a Yair y a Christopher y me haré responsable de las penas que la justicia otorgue. Hoy me siento a derecho, me siento dando la cara a todas las personas aquí en la sala y afrontando con lealtad por las familias, por los chicos que se fueron y oro mucho para que estén en la gloria de Dios, por mis hijos y por toda mi familia que sufre este dolor. La madre de la joven, Leslián Acuña Cuadros, parecía no creer en su arrepentimiento. Está arrepentido realmente. ¡Baje el micro! Quiero que tenga todo el conocimiento de que... ¡Baje los micro! ¡Hasta dónde tienen! Porque ya debe cambiar, ya no debe andar más. Pero todos los familiares de las víctimas estuvieron a favor de la prisión preventiva. Obviamente sí, sí señorita, sí se está haciendo. Guillermo Riera será juzgado por los delitos de homicidio culposo agravado, omisión de socorro, lisiones culposas agravadas y fuga en accidente de tránsito. En este habrá un atestigo clave, de quien hasta la fecha no se había hablado. El día del accidente Riera iba acompañado, según pudo verse en unas imágenes de una cámara de seguridad. El juez que ve el caso aceptó que se identifique a esta persona para que responda si Riera manejaba con alcohol en la sangre. Además, se solicitarán los videos de las cámaras de seguridad del club, donde estuvo previo a protagonizar el accidente. Se puede visualizar de que cuando él sale al promedio de la una y media de la madrugada, baja una mujer de su vehículo y se acerca un vehículo gris y ella sube a ese vehículo. Y él continúa su trayecto solo y en el vehículo. No sabemos si solo o había otra persona adentro, pero sí se logra ver cuando baja una mujer del vehículo. Riera quedó detenido en la carceleta del Poder Judicial, donde será clasificado para finalmente ser trasladado a un penal. Definitivamente, si fuese otro el caso, podríamos decir, bueno, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y en este caso es alguien que se ha presentado a la justicia, está pidiendo perdón y encima dice que hasta reza ahora por los familiares de las víctimas que evidentemente no encuentran aún consuelo luego de haber perdido a sus hijos, a sus hermanos. Pero en el caso de Guillermo Riera es difícil creerle porque no ha hecho más que mentir y esconderse de la justicia. Cuando sucedió esto, ya sabemos la historia, a las pocas horas estaba abordando un avión para irse a Miami y pasaron tres semanas hasta que decidió regresar y ni siquiera lo hizo de manera legal, sino cruzando la frontera por el Ecuador y apareciéndose de un momento a otro en el Ministerio Público sin haber ni siquiera notificado a los familiares o al abogado de las mamás de las víctimas. Entonces, ¿cómo creer que esto que dice sentir es cierto? Finalmente, las leyes en nuestro país no pasan por lo que uno pueda sentir o por el arrepentimiento o porque se está triste o porque finalmente aquello que manifiesta es real. Las leyes tienen que ser igual para todos y a este señor le están imputando cuatro delitos, no solo uno, cuatro. Y por ello tendrá que pagar. Nosotros estamos siguiendo esta noticia, como lo decía al inicio, en 90 Central y vamos a continuar. Ahora mismo, Lourdes Rubio se encuentra en el Callao con la mamá de una de las víctimas. Ella va a hablar acerca de lo que nosotros acabamos de ver y escuchar pero también de todo lo que sucedió en la audiencia que duró tres horas el día de hoy y que ella pudo presenciar. Fue la única mamá que ingresó y está con nosotros en vivo esta noche en 90 Central. Buenas noches a las dos. Adelante. Sí, Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo me encuentro precisamente con la señora Ana Rivera. Ella es madre de Luis Miguel Valdés quien trabajaba como sereno en la Municipalidad de San Miguel y lamentablemente perdió también la vida en este accidente. Ella me comentaba hace un momento cuando nos vimos que sentía que ya empezaba a hacerse justicia, señora Ana. Sí, yo, este, ¿cómo se llama? Le doy muchas gracias a Dios, ¿no? Porque la justicia divina de Dios, bueno, está presente. Dios es tan bueno porque de tanto que le pedía al Señor con las otras madres hemos estado luchando, hemos estado orando, clamándole al Señor porque queríamos justicia para nuestros hijos y le pedíamos a las autoridades de nuestro país bueno, que cumplan las leyes como deben ser. Ya el Señor Guillermo ya está ahorita en las manos de las autoridades a lo cual ahora ellos tienen que proceder como es de ley que le corresponde. Nosotros solamente queremos justicia, es lo único. Señora, usted lo ha escuchado el día de hoy al Señor Guillermo Riera hablar en audiencia a pedirle perdón a cada una de las víctimas y también a las familias. ¿Qué le deja a usted estas palabras? ¿Usted lo ha perdonado ya? Bueno, sí, el Señor pidió perdón. Bueno, yo, como dije de un principio que yo no soy quien para juzgarlo solamente el único que lo puedo juzgar es Dios. Errores cometemos todo el mundo pero bueno, lo único que le pido a Dios yo no quiero contaminar mi corazón como yo se lo dije ahora que Dios te bendiga, le dije pero él ya está en las manos de las autoridades mi abogado es el que se está encargando de todo pero yo solamente quiero decir a mi hijo que descanse en paz porque ahora ya sí está la ley divina y la ley terrenal que está trabajando junto de la mano. Lourdes, sí, tengo entendido... ¿Tienes alguna consulta, Juliana? Sí, de acuerdo, que la señora tiene retorno o en todo caso tú trasládale esta inquietud porque acaba de decir algo que al menos yo y seguramente muchos televidentes pues desconocíamos que en un momento le pidió perdón Guillermo Riera directamente a ella ¿Qué pasó por su cabeza, por su corazón? A ella, que es mamá y que ha pasado por una experiencia y la sigue pasando tan dolorosa cuando la persona que causó la muerte de su hijo se acerca y le dice eso ¿Qué sintió usted, señora cuando el propio señor Riera se acerca a usted y le pide perdón? Como madre O sea, de verdad, para serle sincera no sentí odio, no sentí nada sino sentí un dolor tan grande, inmenso porque sé que mi hijo no está ¿Qué hago haciendo tantas cosas si a mi hijo nadie le va a devolver la vida? Pero al menos sé que mi hijo va a descansar en paz porque ya se está haciendo la justicia como debe ser y como yo sé que las otras madres piensan igual que yo y lo bendigo grandemente a las autoridades que sigan su curso como debe ser Gracias Lourdes Y de verdad Gracias a No quiero guardar odio ni rencor a nadie le digo al señor que me dé fuerza para seguir luchando Es lo mejor que puede hacer, señora créame que sí muchísimas gracias por a pesar del dolor y de toda esta situación que está atravesando todavía tener fuerza y ganas de compartir sus sentimientos y lo que está viviendo con nosotros Muchísimas gracias a las dos y créame que nosotros aquí y yo me comprometo personalmente no vamos a dejar este tema no es que mañana o en un mes, tres meses nos olvidamos de Guillermo Riera no hay una orden de prisión preventiva de nueve meses y de allí tiene que ser sentenciado condenado y de acuerdo a lo que dictan las leyes de nuestro país y hablando de nuestro país vamos a cambiar de tema vamos a pasar a otra cosa porque esto es realmente indignante 18 empresas peruanas productoras de Pisco renunciaron a la denominación de origen es decir a la palabra Pisco ¿para qué? para poder participar en un concurso que es muy famoso que se llama el concurso mundial de Bruselas que además existe desde el año 1994 si no me equivoco pero que año a año se celebra en diferentes países bueno este año le toca a Chile y cuando han sido invitados esos productores han dicho ya no hay problema que no se llame Pisco nosotros presentamos nuestro producto con el nombre aguardiente de uva peruano imagínense ustedes es una manera de traicionarnos a todos los que defendemos aquello que es nuestro por lo mismo les preguntamos a ustedes porque esta es definitivamente la polémica del día no podemos coger otro tema para plantearlo como pregunta esta noche ustedes creen que tiene que haber una sanción para los empresarios los dueños de estos negocios que producen Pisco y que se sometieron a los antojos de los organizadores chilenos para cambiar la denominación de nuestra bebida bandera por favor mándenos sus comentarios al Facebook al Twitter usando el hashtag 90 central y recuerden que estamos en vivo en todo momento ahí estamos en el Facebook Live de Latina esto quiere decir que cuando nos vamos a la pausa comercial comentamos sus mensajes de Facebook de Twitter a través de la internet y bueno luego de que se conociera esta noticia el Indecopy anunció que evalúa retirar la denominación de origen atención a las empresas productoras de Pisco que participen del concurso en Chile la entidad es decir Indecopy considera que renunciar al nombre de Pisco y aceptar esta categoría de cuarta o ardiente de uva afecta obviamente seriamente el prestigio y valor de nuestra bebida ok se trata de un evento privado explica además Indecopy en su documento sin embargo las empresas peruanas no deben participar de este certamen porque nos prohíbe ostentar nuestra denominación de origen y nuestra denominación es Pisco y lo que se produce en el Perú es Pisco si los chilenos hacen aguardiente o cualquier otra bebida es problema de ellos y si están picones porque su Pisco no tiene el éxito que tiene el nuestro tampoco es nuestro problema nosotros tenemos que defender lo que corresponde y el Pisco es peruano y donde se presente tiene que llegar con el título que se merece y que bien ganado lo tiene Pisco señores no les gusta a los chilenos no vamos al festival no nos vamos a morir que bronca me da es que es realmente indignante alguna vez como reportera me tocó hacer una nota sobre la controversia la polémica del Pisco y descubrí que además tienen su suspiro a la limeña y que dicen que es de ellos y suspiro a la limeña lo siguen llamando encima no se dan cuenta y lo mismo hacían con la chirimoya dicen que la papa también es chilena así que más que van a decir que el teguantinsuyo quedaba en Santiago no se pasen pues en fin para seguir este tema estamos conectados ahora mismo por la línea telefónica con el congresista Mario Mantilla él es el presidente de la comisión de producción del parlamento y sabemos que el congreso va a tomar medidas sobre el asunto congresista muy buenas noches bienvenido a 90 central muy buenas noches bueno sinceramente que ha sido muy clara la exposición que usted ha hecho y nosotros como congreso definitivamente algo tenemos que hacer para defender este producto Pisco que como usted lo ha señalado el Pisco es bien peruano entonces bueno como es parte de la práctica parlamentaria y tener un teniente entendido que ya juramentó el nuevo ministro de producción el congresista Pedro Olanchea como parte de esta práctica parlamentaria lo vamos a citar dentro de unos días más para que ponga su plan de trabajo y de paso también aprovechar para ver qué es lo que va a hacer su sector respecto a esta problemática que ha generado el orden chileno condicionando a que todos los productos que te digo del licor de esta naturaleza ingresen con cualquier denominación menos Pisco porque según ellos el Pisco chileno así es congresista pero hay que tomar en cuenta un punto que es perdón que lo interrumpa importante esta vez el evento se está llevando a cabo en Chile pudo haber sido en Argentina en Ecuador en Colombia o en algún país europeo es obvio que aquí lo que hay es una competencia insana porque los chilenos lo que no quieren es que el Pisco peruano llegue con su denominación de origen para que justamente no se robe el show en el festival porque el Pisco de ellos si lo han probado bueno ni lo prueben si no lo han hecho porque no pasa absolutamente nada esto también tendría que ser condenado no debería no sé el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Cancillería enviar un documento de protesta a Chile justamente lo que queremos saber porque sabemos muy bien que el titular de la organización es Bruselas desde Bélgica no solamente que este año le toca organizar a Chile este evento respecto al Pisco porque respecto al Pisco lo están haciendo en Valladolid España sin embargo es muy raro que los organizadores de Bruselas se hayan prácticamente sometido a los condicionamientos también de los chilenos para que ellos hagan prevalecer sus normas diciendo que no pueden tener ningún producto con la detención de Pisco entonces creo que es necesario que el gobierno peruano también tome algún tipo de acción acá no hay ningún ánimo de entorpecer de perjudicar la labor del nuevo ministro simplemente lo que queremos es conocer qué acciones va a tomar independientemente también de los tales que tiene para ejercer su función ahora que está asumiendo y que le digo defender la determinación eso creo que no lo podemos revivir desde ningún punto de vista de acuerdo congresista pero Pedro Lachea recién ha juramentado el día de hoy ha dejado ya el parlamento para pasar al gabinete y convertirse en ministro de la producción algunos podrían pensar que el legislativo el congreso lo que está haciendo es afectar de una u otra manera obstruir la labor del nuevo ministro siendo citado para responder de un tema cuando no tiene ni siquiera 24 horas formando parte del ejecutivo claro pero no es así no es así yo quiero aclarar dejar bien claro es más el día de ayer hemos estado reunidos con el congresista Pedro Lachea en el despacho de la comisión tratando justamente este tema del pisco sin saber todavía que él iba a hacer el nuevo ministro y él me da su punto de vista como él no lo sabió que él es productor de vinos en Tacama en Ica y conoce muy bien esta problemática y estamos conversando amenamente este tema y se presenta la ocasión pero como yo sin ningún ánimo sin ningún ánimo destruir su trabajo eso que quede bien claro lo único que queremos es que se defienda nuestra denominación nada más perfecto congresista muchísimas gracias por acceder a esta comunicación a través de la línea telefónica y hablamos con el congresista mantilla aquí en 90 central y vamos a pasar a otro político o en todo caso a un expolítico porque ahorita no está ejerciendo ningún cargo ni siquiera como presidente de la agrupación que lideró en su momento y que lo llevó a la presidencia de la república que vergüenza Alejandro Toledo sigue dando que hablar como bien sabemos él permanece en Nueva York se pasea junto a su esposa Elian Karp participa de una manera muy activa además en las redes sociales y han compartido las fotos de una entrevista que Toledo le dio a la prensa extranjera al Perú no le dice nunca que sí rara vez se sienta con un periodista para responder preguntas que evidentemente le pueden resultar incómodas pero allí lo estamos viendo accediendo a esta conversación con un medio en los Estados Unidos es una entrevista que ya se grabó y que va a ser emitida el domingo a través de la cadena CNN habrá que esperar a ver qué dice qué mentiras dice cómo va a justificar esto que ha hecho porque desgraciadamente también se lo han permitido él puede seguir paseando él puede ir a exponer a una sede de las Naciones Unidas no tiene orden de captura en los Estados Unidos el proceso de extradición por lo tanto todavía está muy pero muy lejos de volverse una realidad y mientras tanto aquí en el Perú su abogado hablando de congresistas el ex parlamentario Heriberto Benítez ha minimizado la intención del Estado de contratar a un abogado para acelerar este proceso de extradición lo que ha hecho Benítez es que todavía se pueden anular las órdenes de prisión preventiva que en el Perú tiene dos una por el caso Odebrecht y el otro por Ecoteva a Alejandro Toledo le tiene sin cuidado el anuncio del Ejecutivo respecto a la contratación de un abogado que acelere su extradición así lo asegura su abogado Heriberto Benítez y a su vez señala que no pueden detener al expresidente en el extranjero mientras en nuestro país continúe en proceso el habeas corpus presentado a su favor así buscarían dilatar el proceso no entiendo por qué el Perú insiste tanto en el tema de la extradición si aquí en nuestro país hay asuntos que aún no se han resuelto pero sin embargo el Estado peruano está buscando contratar abogados tramitando pedidos de extradición cuando primero debe resolverse lo que está en el Perú la estrategia de la defensa del expresidente es dejar sin efecto las órdenes de prisión preventiva que pesan sobre Toledo solicitando que el caso de las coimas presuntamente pagadas por Odebrecht pasen a la Corte Suprema hoy en día hay una discusión sobre si el tema Odebrecht debe verlo la sala anticorrupción o la sala penal nacional nosotros consideramos que no debería ser ninguna que el expediente debería ir a la Corte Suprema porque se trata de un delito de función de aprobarse el habeas corpus todo el proceso tendría que iniciarse desde cero lo cual implicaría que todo lo que se ha actuado hasta ahora por jueces que no tienen competencia es nulo lo que ha hecho el juez Concepción no tendría valor además justificó que el buscado expresidente haya aparecido exponiendo en un evento de la ONU el Perú debería sentirse orgulloso de que un expresidente dé una exposición en Naciones Unidas pero ahí lo critica le hablan de la prisión le hablan del soborno y ese es un tema que aquí está cuestionado pero está pedido pero para nosotros es un pedido por un juez incompetente el lunes 30 se realizará la audiencia para evaluar el pedido de la defensa tenemos que hacer una pausa comercial y más adelante les vamos a contar que Alberto y Kenji Fujimori saludaron a Keiko vía Twitter ¿por qué? los detalles luego de la publicidad y además Cristiano Ronaldo podría afrontar un juicio por fraude millonario todo eso también cuando volvamos nos quedamos en vivo en el Facebook Live de Latina bueno y hoy 25 de mayo fíjense ustedes coincidencias de la vida es el cumpleaños de dos ex primeras damas una de ellas Nadine Heredia a la que la gente al menos en redes sociales ni siquiera se ha acordado de saludar por algo será y la otra es la lideresa de la oposición Keiko Fujimori quien también celebra hoy su día por lo tanto miembros de su bancada y colaboradores muy íntimos están reuniendo a esta hora de la noche en la Molina para agasajarla para celebrarle el cumpleaños Juan Carlos Portilla tiene lo último y en instantes nos vamos a enlazar con él pero antes queremos mostrarles lo que ella ha colgado en su cuenta Facebook hoy que es el día de su cumpleaños ¿lo tenemos? ¿ahí está? Muchísimas gracias a quienes me han saludado enviando mensajes flores fotos de recuerdo videos así como también canciones de diferentes provincias y del extranjero estoy disfrutando cada uno de esos saludos amigos y amigas hoy celebro mis 42 años con gratitud al señor con la alegría que me irradia mi familia y mis amigos y con la esperanza de un Perú más grande muchas gracias bueno estuvo muy cerca de convertirse ojo en la primera vicepresidenta del Perú todavía no ha llegado una mujer al poder por lo tanto es alguien nos gustó o no que tiene muchos seguidores muchos simpatizantes y fuerza popular es el partido político en realidad más sólido hoy en día pese a los problemas las pugnas que se han presentado en los últimos tiempos en fin los primeros saludos en llegar para Keiko Fujimori evidentemente fueron de su familia Kenji escribió esto en su cuenta Twitter feliz cumpleaños Keiko Fujimori hermana que tengas un gran día siempre recordando momentos felices te veo más tarde y ahí está en realidad la familia completa ahí está Alberto Fujimori Susana Igushi está Keiko Sashi Hiro y Kenji ¿de qué año es esta foto? esta foto debe ser caramba esta foto debe ser no no a 80 y algo me dicen no 90 pues no 90 92 si miren que chiquito además estaba Kenji bueno y Alberto Fujimori desde la Diroes también saludó a su hija con dos emotivos tweets sabemos que últimamente además está accediendo mucho a esta red social dice felices 42 años Keiko en compañía de toda la familia y millones de seguidores y le dice hoy de Keiko Sofía la lideresa de Fuerza Popular no hay duda que ha desarrollado sus propios genes para un permanente rumbo ascendente es entendible es la familia y la va a saludar y además tanto Kenji como Alberto Fujimori tienen seguidores en Twitter uno es congresista el otro ha sido presidente en fin acá me dicen que saluda a Keiko yo no voy a saludar a nadie a Nadine tampoco yo no voy a saludar a nadie en fin ¿vamos? ¿ya está Juan Carlos Portilla? sí efectivamente nos vamos entonces hasta La Molina están agasajando a la lideresa de Fuerza Popular Juan Carlos te escuchamos está llegando gente son pocos los que arriban hasta este lugar ¿cómo está la cosa? ¿y dónde estás exactamente? ¿en qué parte de La Molina? Juliana ¿cómo estás? estamos en surco al ingreso de la urbanización Casuarina que es una zona exclusiva residencial hay una garita de ingreso a muy pocos metros donde de alguna manera uno tiene que pues identificarse decir el lugar donde va en esta urbanización en la calle La Cima Cuadra 2 vive el congresista El Armelgar que es donde se va a realizar según todos nos ha indicado el agasajo por parte de los congresistas de Fuerza Popular a la lideresa de esta agrupación política Keiko Fujimori como tú bien has dicho en los pasados minutos cumple 42 años aún no hay pues se registra mayor movimiento recordemos que hay pleno en el Congreso es decir mientras que el pleno continúe obviamente los congresistas tienen que estar en el pleno en el Parlamento por eso todavía no han llegado además que es una hora digamos temprano todavía para algún tipo de reunión pero sí hemos confirmado que el congresista El Armelgar vive aquí en las casuarinas como te decía en el Girón Las Cimas en la cuadra 2 y ahí sería el lugar elegido para que los congresistas de Fuerza Popular y algunos militantes de Fuerza Popular celebren el cumpleaños número 42 de Keiko Fujimori Juliana sí es entendible que los congresistas todavía no llegan porque es jueves día de pleno y recién abandonan el hemiciclo al menos los más responsables tipo 9 o 10 de la noche o sea que eso tiene para rato pero Keiko Fujimori ya llegó porque además mandó un mensaje con un montón de flores detrás que podrían que podrían haber sido trasladadas a la casa de este parlamentario donde se va a llevar a cabo la fiesta o la reunión sí bueno hemos tratado de verificar ese dato si es que Keiko Fujimori está aquí pero al parecer todavía no llega básicamente como decíamos por el tema de la hora lo que sí como te reafirmo estamos en la posibilidad de decir que el congresista sí vive aquí en el Girona Cima como decían la cuadra 2 una residencia bastante grande en fin y aquí sería el lugar indicado para esta reunión con este cumpleaños 42 de Keiko Fujimori Juan Carlos una reunión en la que solo van a asistir políticos o no sé de repente Sashi quien vive además en Lima la hermana de Keiko también va a aparecer su madre Susana Iguchi algunas amigas del colegio no lo sé ¿sabes? o solamente va a ser una reunión de celebración pero con políticos bueno parece que va a ser amplia con la familia digamos que en otras oportunidades se solía celebrar este cumpleaños en lugares más digamos populares es decir con el encuentro con digamos los militantes en alguna zona alejada del centro de Lima como acostumbra Keiko Fujimori es decir a veces desplazarse a San Juan de Lurigancho Villa María del Triunfo San Juan de Miraflores Manchay en fin esta vez parece que es una reunión un poco más íntima y no se descarta que luego se produzca un encuentro de repente mañana con las organizaciones de base los militantes digamos los partidarios de Fuerza Popular una reunión un poco más amplia es raro es raro quizás suceda mañana no lo sabemos pero que sea una reunión pues tan íntima en la casa de un parlamentario es verdad en los últimos cumpleaños de Keiko Fujimori le hemos visto además en lugares no solamente abiertos sino con todo un aparato de organización importante apoteósico por decirlo de alguna manera incluso con bandas globos y las personas que la quieren los simpatizantes de Fuerza Popular van la acompañan ella incluso se dirige con micrófono en mano a sus simpatizantes eso no está pasando hoy no sabemos si mañana quizás no tenga demasiadas razones para celebrar en público en fin muchísimas gracias Juan Carlos por esta información te dejo pero de repente en el transcurso del programa los minutos que nos quedan nos podemos beber en la sala si es que pasa algo más quizás llega de pronto muchísima gente se arma la fiesta y tienes detalles para compartir con nosotros gracias Juan Carlos nosotros lo que vamos a compartir con ustedes ahora son estas imágenes que tienen que ver con un evento político importantísimo que se llevó a cabo el día de hoy juramentaron nuevos ministros en palacio de gobierno Bruno Yufra asumió la cartera de transportes y comunicaciones él ha dejado la cartera de la producción para asumir este nuevo reto y mientras tanto el congresista Pedro Lachea es el nuevo ministro de la producción por lo tanto el sucesor de Yufra y algo atención es importante parece que muchos en realidad no nos hemos dado cuenta de este pequeño detalle Lachea casualmente de la bancada de peruanos por el cambio es decir oficialista siempre ha sido el que tiene mejor relación o más cercanía con la oposición es decir con el fujimorismo bueno en fin es un detalle veamos la nota ciudadano Bruno Yufra Monteverde juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro en el despacho de transporte y comunicaciones sí juro así Bruno Yufra juramentó como el nuevo ministro de transportes y comunicaciones tras la renuncia de Martín Vizcarra por los cuestionamientos a la adenda del aeropuerto en Chinchero Cusco curiosamente antes de aceptar su nuevo rol sucedió un hecho anecdótico fielmente la misión que os confío como ministro de la producción me equivoqué sí el presidente de la república confundió los cargos y es que Yufra primero fue el titular de la producción ahora que juramentó por la cartera de transportes y comunicaciones la aposta del ministerio de la producción se la deja al congresista de peruanos por el cambio Pedro Oleichea juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el despacho de ministro de la producción sí juro en menos de un año el gobierno de Kuczynski ha perdido tres ministros primero al ex titular de educación Jaime Saavedra tras ser censurado y al ex ministro de defensa Mariano González tras la contratación de su ahora esposa bueno en el caso de Bruno Jufra has asumido un ministerio bastante complicado porque ahora como titular de transportes y comunicaciones no solamente tiene que definir el futuro si es que lo tiene del aeropuerto de Chinchero en Cusco si es que arrancan de foja cero o se renegocia el contrato firmado y por sobre todas las cosas ver el tema de la reconstrucción señores luego de el niño costero es cierto se ha elegido ya a una persona que se va a encargar que va a dar la cara de todo lo que tiene que ver con los programas los planes del gobierno del ejecutivo para darle a la gente que lo ha perdido todo pues una nueva casa para poder construir nuevas carreteras y vías pero por sobre todas las cosas esa va a ser una labor que va a tener que asumir y esperamos que esté a la altura Bruno Jufra el sucesor de Martín Vizcarra y bueno el congresista oficialista Pedro Olechea hoy ministro fue la carta que eligió el gobierno para completar el gabinete algunas personas ni siquiera saben mucho de él pese a que ya tiene varios meses en el parlamento de la república para que lo conozcan más tenemos una nota economista empresario y congresista antes de convertirse en ministro de la producción Pedro Carlos Olechea Álvarez Calderón ya había tenido cercanía con dicho sector Pedro Olechea Álvarez Calderón juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el despacho de ministro de la producción sí puro fue presidente del consejo del proyecto Cite Agroindustrial en representación del ministerio de la producción tuvo también otros cargos públicos entre ellos el de miembro del consejo nacional del trabajo y promoción del empleo ha ejercido cargos directivos en las principales organizaciones gremiales del Perú como la CONFIEP y la asociación de exportadores ADEX también fue presidente de la sociedad nacional de industrias entre el 2009 y 2011 en el ámbito privado se ha desempeñado principalmente como director de empresas mineras y vitivinícolas es economista de profesión por la universidad católica y cuenta con una maestría en administración en el reino unido se afilió al partido peruanos por el cambio y postuló al congreso obteniendo una curul para el periodo 2016-2021 Pedro Olaechea formó parte del equipo técnico de Pedro Pablo Kuczynski durante su campaña convirtiéndose en parte del círculo de confianza del presidente de la república Bueno y a esta hora de la noche vamos con lo anunciado al inicio de 90 central una historia sórdida rarísima extraña la policía ni siquiera termina de entender qué fue lo que sucedió en este departamento de Surco un crimen la víctima una chica de 20 años el cuerpo sin vida en un sofá todo esto en la avenida Manuel Holguín que además es una de las zonas más exclusivas de Surco Diana Pozo nos da más detalles de lo sucedido desde el lugar de los hechos Diana buenas noches te escuchamos Buenas noches Juliana Emily Monja Pacheco es la identificación que la policía ha brindado y sería la mujer hallada sin vida al interior de un departamento en Surco el cuerpo de esta mujer fue hallado semidesnudo y con rasgos de haber sido asfixiada dentro de toda la investigación que está haciendo la policía desde muy temprano porque el hallazgo del cadáver fue a las 10 de la mañana se ha intervenido a 7 personas entre ellos 6 ciudadanos colombianos una mujer y uno peruano que además ha sido identificado como José María Málaga Morla de 20 años de edad este sujeto es a quien se le acusa de haber sido el autor del homicidio de esta mujer por supuesto todavía es en materia de investigación y como tú puedes apreciar estamos nosotros afuera de la Divín Crisurco y al interior se vienen realizando todas las diligencias no hace mucho nada más se ha procedido al levantamiento del cadáver de esta mujer que estaba en el piso 17 el departamento 1704 del edificio Billón en la cuadra 7 de Manuel Holguín en realidad está muy cerca también Juliana a la dependencia policial donde se vienen llevando las investigaciones por lo pronto todavía continúan aquí las 7 personas intervenidas porque según lo que se dice es que este grupo de personas Juliana habían estado previo a que lleguen a ese departamento de Surco en una discoteca de Miraflores y decidieron continuar con la celebración en el departamento que pertenece a un ciudadano colombiano y es en ese interín que se produce este hecho sí Juliana Diana pero ¿de quién es el departamento o en todo caso quién vivía en este lugar? ¿la víctima residía ahí o llegó como parte de los invitados que habrían justamente terminado la fiesta en este edificio luego de una discoteca? La víctima que además tiene 27 años Juliana había llegado como una invitada más lo que comenta es que este grupo de colombianos que por cierto el departamento es de uno de estos ciudadanos colombianos no la conocía la conocieron recién en esta fiesta de Miraflores y llegó hacia el departamento aparentemente el ciudadano peruano es quien habría cometido el homicidio y uno de los colombianos es quien da parte de la policía para poder detenerlo cuando él trataba de darse a la fuga es por eso que se intervienen en realidad todas estas personas para poder determinar en realidad que grado de responsabilidad o encubrimiento puedan tener en este hecho de la mujer se sabe Juliana que además tiene un menor hijo de 6 años de edad y vive en los olivos Diana ¿ya ha llegado algún familiar de la víctima hasta el lugar para obtener información? ¿la policía se ha logrado contactar quizás con la mamá la hermana la abuela pues no lo sé? no todavía no no ha llegado absolutamente ningún familiar es más tampoco de los ciudadanos colombianos ni siquiera sus abogados todo se está realizando en realidad con mucho hermetismo dentro de la divincria es más hasta ahora pese que el hecho se produjo a las 10 de la mañana todavía tampoco salen hacia los exámenes médicos legistas que corresponden porque están todavía en la formulación del parte claro Diana y esos exámenes van a ser vitales para saber las causas reales de la muerte de esta mujer se habla de una supuesta asfixia pero a las 10 de la mañana con gente que no conocía quizás también fue agredida sexualmente es algo que no podemos confirmar pero sí sospechar por la manera como se encontró la policía de pronto con una escena tan pero tan extraña una pena realmente es una historia escalofriante por donde se le mire Diana gracias por informarnos desde Surco y nosotros tenemos que hacer una nueva pausa comercial pero regresamos en instantes no se muevan porque al volver vamos a presentarles nuestro informe especial del día con una radiografía completa del SIS del seguro integral de salud cómo funciona y qué no funciona y además Cristiano Ronaldo podría afrontar un juicio por fraude millonario todo eso al volver porque viene el bloque deportivo con Gerson Taipe no se muevan y seguimos señores aquí en el estilo Juliana cuando hablamos de la salud siempre siempre hay quejas siempre hay molestias la gente dice el salud no funciona el SIS no funciona hay cosas que van bien otras que son realmente terribles y para conocer para saber realmente cómo están las cosas el funcionamiento hoy en día aquí en 90 central estamos haciendo todos los días un informe especial en realidad es una especie de radiografía para que ustedes tengan información de primera mano de cómo de cómo funciona en este caso el SIS en el Perú hay planes adicionales que han sido diseñados para beneficiar a los afiliados quizás usted no sabía de esto pero lo va a conocer a continuación vamos tres veces por semana Bárbara Larcón vendedora de caramelos en buses se levanta a las 4 de la mañana para viajar desde Pachacúteca hasta el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao su misión es lograr que la pequeña Valeria reciba sus terapias y consultas la niña de un añito tiene una malformación cerebral que le impide mover los ojos tampoco puede sentarse ni mucho menos gatear yo y mi mamá gastamos 20 soles de un día 10 mi mamá y 10 son 20 soles para venirlo con combi con doble carro y agarra un solo carro son tres horas la niña debe ser atendida en este nosocomio debido a que solo aquí encuentran a los especialistas necesarios para tratar su enfermedad afortunadamente estas tres mujeres cuentan con el sistema integral de salud que cubre parte del tratamiento de Valeria el SIS es el segundo sistema de seguros estatales que subvenciona los gastos médicos de más de 16 millones de afiliados a nivel nacional más de la mitad de la población actual del Perú este servicio nació hace 15 años y anualmente maneja un presupuesto de 1.400 millones de soles el cual fue recortado por el Ministerio de Economía a inicios del año lo principal lo principal para todos los afiliados es que cuando se atienden en los hospitales públicos y también en centros de salud el SIS los apoya cubriendo la parte de medicamentos el SIS ha lanzado dos planes de seguros adicionales al gratuito a los que usted puede acceder por un precio bastante módico y que son una gran alternativa para quienes no pueden costear un servicio particular o no pueden acceder a esa luz se cubre atenciones preventivas como vacunas o exámenes de descarte atención ambulatoria como consultas atenciones quirúrgicas como operaciones atención de emergencias y también atenciones de maternidad y recién nacido usted se preguntará cuáles son los pasos para afiliarse al SIS gratuito preste atención pues los trámites son sencillos en el caso de las personas que desean atenderse gratuitamente entonces deben con tiempo solicitar su clasificación socioeconómica y eso se pide en las oficinas que tienen los municipios por el momento se están revisando aproximadamente 110 millones de atenciones y en un mes se tendrían resultados preliminares sobre esta situación los filtros para evitar estas situaciones que provocan pérdidas millonarias y perjuicios al estado están siendo reforzados y mejorados y ahora vamos con el peruano del día era un niño talentoso que aparecía en televisión y se ha convertido en un exitosísimo ingeniero de quien se trata y que hace miren ustedes en esta otra nota especial no quiero ser todo mío yo no quiero decir nada de verdad pedrito no las caso jampiero mubarak es recordado por su participación en destacadas novelas nacionales pero hoy convertido en ingeniero industrial nos presenta su más grande proyecto módulos con paneles solares para ilustradores de calzado que no cuentan con electricidad en sus puestos de trabajo desarrollo el módulo ellos no podían acceder al tema de iluminación ya que no se le permitía una caja una caja de suministro entonces empiezo a buscar técnicas de energías renovables hasta que llego a implementar dicho proyecto con el uso de paneles solares el proyecto lo inició en el 2011 cuando conoció la historia de un lustrador de zapatos que por falta de energía tenía que dejar de trabajar apenas oscurecía así creó estos módulos acondicionados con paneles solares en la parte superior del puesto un controlador de energía una batería y así todo queda listo para la iluminación Juan Navarro desde Jesús María nos cuenta su experiencia él es uno de los beneficiados a quien le instalaron el sistema de manera gratuita estamos agradecidos a este sistema de panel solar porque nos quedamos hasta noche hasta las 9 de la noche nos quedamos a trabajar así como Juan son decenas de lustrabotas beneficiados con el sistema financiado con fondos cooperantes de Estados Unidos país donde Jean Piero a sus 26 años fue reconocido por el mismo expresidente Barack Obama en nuestro país lo hizo en el 2016 el alcalde Luis Castañeda Locio por su iniciativa y negocios emprendedores y comprometidos con el medio ambiente Jean Piero Mubarak es nuestro peruano del día seguimos con jóvenes talentosos Gerson Taipe ya llegó ¿cómo estás? bien perfecto ¿cómo te va Julio? bien muy bien cuéntanos ¿qué tienes para hoy? a ver tan peruanos como el pisco peruano por supuesto son los futbolistas de la selección nacional porque a pesar de estar de vacaciones jugadores como Andy Polo Pedro Galese y Sergio Peña aprovechan para entrenar con el comando técnico de la selección nacional estamos los que estamos comprometidos y los que quieren ir al mundial no hay tiempo para vacaciones en Videna Pedro Galese Renato Tapia Sergio Peña y Andy Polo iniciaron el operativo Paraguay y Jamaica como parte de la preparación de la bicolor para los juegos de agosto por las eliminatorias una buena medida ya que las eliminatorias vamos a jugar en Lima y en Ecuador en Quito es llano y altura así que creo que va a ser muy bueno estos partidos no va a ayudar mucho el objetivo es aprovechar los amistosos al máximo para llegar en el mejor nivel a la parte final de las eliminatorias donde Perú se juega la posibilidad de ir al mundial de Rusia 2018 son fechas que se deciden bastantes cosas y yo sé que vamos a salir triunfantes de eso y se encienden las alarmas en España porque un funcionario del Ministerio de Hacienda Español aseguró que a Cristiano Ronaldo podrían sancionarlo hasta con 6 años de prisión si se confirma un delito fiscal por un monto cercano a 150 millones de dólares Hacienda Española ve indicios de que el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo habría evadido hasta 150 millones de euros en impuestos los inspectores de la agencia tributaria denunciaron que el jugador portugués cometió presuntos delitos fiscales contra la hacienda pública al no tributar una parte considerable de sus ingresos por la comercialización de sus derechos de imagen entre los años 2011 y 2014 estos delitos conllevan penas de prisión de 2 a 6 años sin embargo si el jugador reconoce el delito y paga las cuotas defraudadas el juez podría disminuir la pena hasta la cuarta parte reduciéndose la condena total a 15 meses Ronaldo al carecer de antecedentes penales podría no entrar a prisión efectivamente porque debajo de los 24 meses no hay prisión efectiva en España y justamente hablando de jugadores que militaron en el fútbol español vamos con Ronaldinho quien justamente visitó las prácticas de Barcelona ahora está en las playas del país español jugando vole pero con el pie esto es un deporte muy practicado en las playas de río los brasileños la rompen mira con que facilidad mira Juliana como se vacilan ellos nunca utilizan la mano para jugar para pasar el balón de un lugar a otro nosotros y acá los muchachos tenemos una dificultad tremenda para controlar el esférico sin embargo Ronaldinho divirtiéndose con sus amigos en Barcelona luego de visitarlos previo a la final de la copa de rey que van a jugar justamente en Talagués perfecto con el pase del desprezo y todo ahí está tú juegas boli juegas algo todo cuando quieras cuando quieras gracias gracias por acompañarnos y gracias a ustedes nos recontramos mañana en las 7.90 central chao no 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 Gracias.